Revista de Prensa en Directo América, ya está conmigo en el estudio Rosa Pérez Masteu. Rosa, feliz viernes, muy buen día. Vamos a empezar, como ya lo estábamos adelantando, con el medio Gandhara. Es una, dice, cáscara vacía, depresión extrema y pensamientos suicidas persiguen a las mujeres afganas bajo el régimen talibán. Qué fuerte este artículo que lo hizo Ron Sinovitz. Buenos días, Raúl. Exacto, es un artículo muy conmovedor y señala que las décadas de guerra en Afganistán, así como la pobreza extrema en la que vive gran parte de la población, ya marcan de por sí la salud mental de las personas que viven en Afganistán. Pero que sobre todo entre las mujeres, estos cuadros que son frecuentes de depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, se han agravado desde la llegada al poder de los talibanes. Y esto lo señalan tanto testigos como psicólogos y psiquiatras. Y entre otras voces recogidas, destaca la de Mariam Rezaei, que es una chica de 22 años que, como otras 10.000 mujeres, se vio forzada a dejar sus estudios universitarios en la Universidad de Herat y también su trabajo en una estación de radio local. Y entre otras cosas, declara, he perdido todo por lo que he trabajado, me hace perder los nervios, me siento como una cáscara vacía de ser humano. De aquí el título, ¿no? Estoy en captividad y solo espero mi muerte. Y, bueno, básicamente lo que estábamos comentando, ¿no? Como el personal médico especializado en los tratamientos de salud mental, señala que además lo que se solía recomendar para las mujeres que pasaban por estas situaciones, que eran, entre otras cosas, centrarse más o motivarlas en sus carreras profesionales, salir del aislamiento, viajar, pues ahora son actividades todavía más restringidas bajo el gobierno talibán. Y una experta en salud global mental señala que los suicidios son una de las únicas potestades que tienen las mujeres afganas sobre su propia vida. De hecho, sus declaraciones son fuertes. Dice, el sacrificio de la vida a través de la propia inmolación es, en última instancia, la sola forma de defensa que le queda. Solo tiene potestad sobre las decisiones acerca de su muerte. También esta experta señala que Afganistán es uno de los pocos países del mundo donde la tasa de suicidio es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Y esto se relaciona, en gran parte, con que también es uno de los países con mayor tasa de violencia de género contra las mujeres. Claro, Rosa. Y, por supuesto, toda la represión también que tienen ellas del lado estatal, no es para menos, ojalá estos suicidios no se sigan cometiendo entre las mujeres. Nosotros cambiamos ahora de información, Rosa. Vamos a Alemania con el Der Spiegel, la sucia verdad sobre las tecnologías limpias. Este texto no es muy extenso, pero básicamente hace un resumen de distintos casos que ejemplifican lo que este artículo señala como la paradoja detrás del mayor proyecto del mundo industrializado. La transición energética global, para que el norte pueda tener una vida, si más no, aparentemente sostenible, pues está destruyendo grandes áreas de territorio del sur global. ¿Por qué? Porque tanto las turbinas eólicas como las placas solares, como nuestros dispositivos electrónicos, requieren de muchos recursos minerales que se extraen de gran parte del sur global, ¿no?, de países como el Congo, Suráfrica, Indonesia, y precisamente son en muchos casos empresas del norte las que explotan estos recursos y en esta explotación, pues se contaminan ríos, se desplazan a poblaciones, se gasta muchísima agua en territorios que ya sufren de sequías, ¿no? Y para resumir lo que señala este artículo es que la demanda de todos estos dispositivos electrónicos se calcula que irá en aumento y lo único que podemos hacer para frenar esta explotación y esta enorme desigualdad es decrecer. En resumen, material demográficamente también apunta, pero sobre todo replantear muchísimo nuestro modelo de consumo. Así es, Rosa, y vamos a hablar ahora de un artículo que dice, ¿qué nos están marcando? Por favor, pónganos en contexto un poco porque vamos a ver estos artículos. Hemos seleccionado este artículo entre decenas de proyectos periodísticos seleccionados en el Premio Gabo, ¿no? Y hemos precisamente elegido este sobre las protestas en Chile que muestra testigos y historias de personas que sufrieron traumatismos oculares a raíz del estallido social de 2019 en este país andino que desencadenó, recordemos, en la reforma constitucional que se está desarrollando en estos momentos y, de hecho, con 460 personas que sufrieron traumas oculares, Chile se convirtió en, bueno, un triste ostentador de este récord mundial. Y aquí vemos distintos testigos, también explicación de las armas que causaron este tipo de lesiones. Pero, ¿por qué nos hemos querido fijar en el Premio Gabo, Raúl? Sí, porque hay un reportaje de Francia 24, Rosa, segunditos para ya ir con la invitada del día. Sí, este reportaje, pues estamos súper contentos y felicitamos desde aquí a nuestros compañeros Luis y Auror que hicieron este reportaje, Rostros del Sur, Vida y Luchas de Indígenas y Campesinos en Colombia con la ayuda de Margot, también nuestra compañera. Aquí podemos ver unos segundos y este vídeo, este reportaje que, recordemos, está seleccionado al Premio Gabo lo pueden encontrar en France 24, en nuestra página web. Así es, Rosa, gracias por toda la información. Feliz fin de semana, ya la dejo para que se vaya a descansar. Nos vemos el lunes con más Revista de Prensa. Nosotros vamos con nuestra primera invitada del día.